Es tan bella Carla que nunca he podido saltar la barrera del papel de amigo Es tan bella Carla que cuando me mira hace querer ir en mi fantasía Es tan bella Carla que estando a su lado ya no me persiguen desde el pasado Y ahora con su sueño casi concretado de ser la maestra más linda de grado Y yo casi siempre loco enamorado de mis sentimientos nunca le he contado Por la idea tonta de echar por la borda su linda amistad Mi costumbre eterna de ser un cobarde y cuando le cuente ya habrá de ser tarde Y las tariposas harán en las flores y luego se va Es tan bella Carla que tiene en sus brazos toda la ternura que reparte abrazos Es tan bella Carla que con su sonrisa a los huracanes vuelve mansa brisa Y es tan bella Carla que con un simple beso de gran calor fríos a todos mis huesos Es tan bella Carla que tiene en sus manos toda la tibieza del sol de verano Y yo casi siempre loco enamorado de mis sentimientos nunca le he contado Por la idea tonta de echar por la borda su linda amistad Mi costumbre eterna de ser un cobarde y cuando le cuente ya habrá de ser tarde Si las tariposas harán en las flores y luego se va ¡Gracias! ¡Gracias a todos!